Hola, en este video vamos a hacer una demostración matemática. Primero recuerda que cuando tenemos el valor absoluto de x por y, esto va a ser igual a el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Vamos a usar esto en nuestra demostración. Demostración. Vamos a empezar con este lado de la ecuación. Tenemos el valor absoluto de x sobre y. Y esto va a ser, lo que vamos a hacer ahora es tratar de escribir esta fracción como un producto para poder usar esto aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, esto es el valor absoluto de x por 1 sobre y. Ahora tenemos un producto y podemos usar esto aquí. Entonces esto es el valor absoluto de x por el valor absoluto de 1 sobre y. Ahora también tenemos otro teorema que dice que si tienes el valor absoluto de 1 sobre x, esto va a ser 1 sobre el valor absoluto de x. Esta demostración, una prueba de esta ecuación es fácil, nada más se tiene que usar la definición del valor absoluto. Entonces aquí esto va a ser el valor absoluto de x por 1 sobre el valor absoluto de y. Y esto es por esta ecuación. Entonces ahora esto es en verdad una fracción sobre 1. Ahora podemos multiplicar aquí y escribir esto de la manera que necesitamos. El valor absoluto de x sobre el valor absoluto de y. Y acabamos con nuestra demostración. Espero que este video te ha ayudado un poco con tu matemática. Que tengas mucha suerte.